Este es un mensaje de Espreso Talks. Hola, bienvenido a un nuevo Espreso. Soy Sergio Telles y quiero compartir contigo un sencillo y corto mensaje que será de bendición en este día. Realmente es fascinante poder llegar a entender el propósito sobrenatural por el cual vino Jesús a esta tierra para salvarnos, para limpiar nuestros pecados y regalarnos la vida eterna. Hay un pasaje que me encanta que está en Hebreos capítulo 10 versículos del 19 al 24 y me encantaría que hoy pusieras toda tu atención en este maravilloso pasaje. Dice así. Entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad en el lugar santísimo gracias a la sangre que Jesús derramó. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es ese camino nuevo y vivo. Es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. El gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios nos ha limpiado y liberado de toda culpa y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Seamos solidarios. Ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Que en este tiempo, en esta Navidad, podamos demostrar el amor de Dios a través de nuestros actos. Que nuestra fe siga intacta, llevando un buen testimonio, llevando el nombre de Cristo en alto. Él ya pagó un precio alto por nosotros para que podamos tener ese acceso directo a su presencia. Él mismo abrió un camino y es Él el camino. Así es de que te invito para que hoy nos limpiemos, nos lavemos con la preciosa sangre de Cristo, para que nos mantengamos firmes en esa esperanza porque Dios cumplirá lo que prometió. Nada ni nadie puede acusarnos por nuestros errores. Cristo pagó un precio por nuestra libertad. Sigamos haciendo nuestra tarea, nuestra labor. Sigamos contando los milagros y las maravillas de nuestro Dios. Bendiciones. Esto es Espreso Talks. ¡Gracias! ¡Ah!